¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Hilario. Estas plantas que me llevo son plantas como esta, que es lavanda, es para aromatizar el hogar. Y pues la otra es cola de caballo, que a veces la familia llega a padecer de los problemas renales. Entonces son las que principalmente me llevo por esas causas. Y pues por otras que igual tienen otras acciones, ¿verdad? Pero son las principales. Está muy hermoso el rancho, en realidad es una maravilla. Jamás había vivido una experiencia como tal. Felicito a las personas que son las responsables de cuidar, de dar mantenimiento a todo lo que es las instalaciones. Y en sí lo que es el rancho, ¿verdad? Y pues ahora sí que gracias a ellos también, pero principalmente a Dios, ¿no? Que nos da todo, toda esta maravilla, ¿no? Podríamos decirlo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!